Desde el Arzobispado de Barcelona, te presentamos las orientaciones y propuestas para una conversión pastoral en la Archidiócesis de Barcelona. Un itinerario concreto para hacer realidad el proyecto de la nueva evangelización en la Iglesia barcelonesa. El Papa Francisco idea y propone una Iglesia abierta, acogedora, que debe ayudarnos a caminar hacia el final de la conversión de nuestra comunidad cristiana. Siguiendo esta línea, juntos hemos decidido comprometernos con Jesucristo, acoger a los pobres, acompañar a los jóvenes y construir desde la fraternidad y el discernimiento. Ha llegado el momento de salir y contarlo. Salgamos con Jesucristo. En un momento repleto de incertidumbres como el actual, es más importante que nunca renovar el compromiso con el mensaje de Cristo y anunciarlo en ambientes donde la fe cristiana no ha arraigado o se ha extinguido. Conectamos con las personas alejadas de la Iglesia a partir de la unión de esfuerzos y en diálogo con las inquietudes, los problemas y las aspiraciones actuales de la gente. Salgamos con los pobres. El Papa Francisco dijo que la Iglesia debe ser un hospital de campaña, que salga a la calle y esté al lado de los más necesitados, sin importar la raza, el sexo o la religión. La Iglesia será más fiel a su misión si tiene las puertas abiertas para acoger y recibir, escuchar y comprender, proponer y acompañar. Debemos esforzarnos para tener la mirada de Cristo, que sabe darse cuenta de las muchas situaciones de pobreza a su alrededor. Salgamos con los jóvenes. En una sociedad dominada por falsos valores como el consumismo y con unos altos niveles de paro juvenil, es más necesario que nunca hacer llegar a los jóvenes la llamada de Jesús. Debemos preguntarnos, ¿qué ofrecemos a la juventud de hoy en día? El amor y la solidaridad entre las personas es símbolo de fuerza de la comunidad cristiana. Deben abrirse las puertas de la Iglesia y pasar por ellas en ambos sentidos. Hacernos presentes de forma sencilla, como uno más, en sitios culturales o lúdicos del entorno de las parroquias o en otros centros donde se profesen otras religiones. Por eso, siempre promoviendo la comprensión, el diálogo y la cooperación. Salgamos y discernamos. Vivimos un cambio de época. Por este motivo, el Papa Francisco nos dice repetidamente que hay que aprender a escuchar la palabra de Dios y tener el corazón dispuesto para cumplir lo que nos diga. Debemos ser conscientes de que el tiempo actual nos pide una espiritualidad renovada que una plegaria y oración. Una manera actualizada de vivir y de ver las cosas, pero que se nutra de la lectura y de las enseñanzas de la Biblia. Salgamos. Orientaciones y propuestas para una conversión pastoral en la Archidiócesis de Barcelona.